hola paquito que quiere ahora el to payaso oeste no es lo mismo meter el vídeo hola a todos y a todas cabecitas pero qué tal estáis hoy sacamos el world book student book page 7 y ahí en esta página si lo comprobáis efectivamente ahí es donde daremos historia de reggaetón cátedra sobre este año 2021 para mí este año 2021 ha sido un año que ha sido la polla en cuanto a música hay que tener en cuenta que todavía está el tema del cob y que ha habido mucha gente que no ha podido o que no hemos podido escuchar sus canciones en la discoteca que no es la época ideal para sacar música y además si yo creo que ha sido un muy buen año porque se ha sacado música de muchísima calidad y sobre todo que muchísimos cantantes han salido de su zona de confort y han sacado cosas increíbles he preparado un tag con un montón de categorías con un montón de ganadores de ganadoras y yo creo que va a ser un vídeo bastante guapo sé que estos vídeos los queremos hacer con spursito pero bueno el otro día spursito subió uno con ida y por lo tanto pues yo voy a hacer el mío que no pasa nada pero digo yo también quiero dar mi opinión vais a tener el vídeo de spurs por aquí para que vayáis a verlo así que vamos a darle caña con el día de hoy porque es chingón que por cierto ya sabéis que este año estará haciendo un montón de perreolans os lo habéis pasado muy bien pero nunca hemos hecho uno presencial que podáis disfrutar vosotros y vosotras en directo pues estáis de suerte porque este sábado en la gamer g a partir de las 6 de la tarde estaré en el stand de red bull haciendo un show un perreolans habrá un montón de sorpresas seguro que tendréis un montón de regalitos y sobre todo me haré fotos con quien haga falta en el primer comentario fijado vais a tener todas las categorías para que podáis dar vuestra opinión que entiendo que hay mucha división de opiniones y si yo digo que mi cantante favorito es manuel escobar pues entonces vais a decir no 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 y duki pues ponlo tú cantante revelación cantante revelación básicamente es un cantante que dices hostia yo no esperaba que este cabrón fuera a dar el nivel cargado pues yo en esta categoría lo tengo bastante claro además su álbum es uno a los candidatos de mejor álbum del año todas las veces que ha participado en canciones que son featuring en canciones de muchísima exigencia a nivel exponencia para mí lo ha hecho de p*** madre y para mí el cantante artista revelación de este año se lo lleva mora por qué por canciones como esta cantante infravalorado a ver yo creo que aquí hay mucho aquí yo sé que la mayoría me vais a decir eladio carrion y a mí eladio carrion me parece muy infravalorado y yo creo que ya este año se le ha empezado a valorar y ha sacado dos muy buenos discos ha sacado monarca y ha sacado soy voy 2 que ha sido increíble o sea ha sido muy buen año de eladio pero para mí un cantante de la que se tiene que empezar a valorar y que está muy infravalorado sin lugar a dudas es el cercho madre mía que señor eh que señor que caballero bueno mira hablando de la diocarrion han sacado hace poco esta canción que es la de fumeteo rimis que es una locura y que también está mora o sea se han juntado los tres que este año para mí la han partido pero sobre todo ha sacado un discardo porque es lo que es un discardo pero por ejemplo aquí tenemos la de chimbita cantante de que esperaba mucho más esto no quiere decir que no me haya gustado este año o que ya no me guste ni mucho menos y fíjate que daddy yankee este año ha comentado en vídeos nuestros porque ya que se me tiene sentido es que no tiene ningún sentido este año hubo una polémica en la que se dijo que el reggaeton había muerto entonces daddy yankee como que contestó esa polémica y dijo voy a traer el reggaeton de antes y sacó su nueva canción que no se hiciera la de hiponi o la de subele y volumen que bueno a mí no me gustan las puedo escuchar y las puedo bailar pero a mí son canciones que siendo de daddy yankee no me gustan porque es un reggae pop un poco raro que a mí ya me empieza a cansar un poco sabiendo lo que es daddy yankee y sabiendo lo que puede dar cantante desaparecido aquí la verdad que me sorprende un poco porque empezó bastante bien el año sacó el disco de los dioses de que también tenemos una reacción pero a partir de ahí tampoco he visto muy activo a osuna o sea vamos a ver osuna es uno de los pilares a día de hoy y ha sido un año en el que no ha salido mucha música sacó por ejemplo este loco que es un buen tema cantante favorito del año aquí es como una predilección no es como ya es como amor platónico a mí jaco es literalmente todo lo que me gusta del género es literalmente todo su flow sus letras su forma de escribir ha estado muy bien este año es que lo vamos a ver para empezar lo más llamativo obviamente es que ha sacado un disco un disco que había muchísimo hype en él y para mí ha cumplido con las expectativas y a mí al menos en mi caso las ha superado súbelo holy shit ah hostia este es duro Fiei los boss y sobre todo que ha hecho de alguna manera que su frase la conozcan en todo el mundo tú estás dura sin mí es que es increíble eh ahí empezó ahí empezó la maldición de quemar las canciones en texto ahora aquí quiero hacer una mención especial porque para mí ha habido un disco que ha sido muy bueno que ha sido el disco de los legendarios donde aparece Wisin hacer una mención especial a Wisin que además este año ha recibido el premio a la excelencia en su carrera musical y lo de Wisin ha sido increíble mejor dúo del año aquí tengo que deciros que yo este dúo para mí no tiene ni puto sentido no tiene sentido lo bueno que es se han sacado uno de los mejores discos del año y obviamente estoy hablando de Jandell y Tiny y su disco Dynasty de verdad tenéis que escuchar más música más allá de de Bad Bunny, J Balvin, Bravo Alejandro a mí me encantan pero es que hay que escuchar más música allá de eso porque si no te pierdes canciones como esta que no es la única porque no es la única porque esta es un temón también eh yo sé que tú lo sientes también soy tu canal de la vida quería repetir otra vez mejor artista femenina del año para mí siempre la discota va a ser artista femenina para mi padre además bueno en este caso madre el disco está bastante bien el disco que sacó rememorado canciones super 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 antiguas como en la canción de leyendas ha sacado canciones que se han pegado muchísimo rollo el maquinón para mí la discota siempre sabe innovar y siempre sabe darle esa frescura y género es muy buena y tiene mucho talento pero aquí hay que decir que Nicki Nicole este año ha sido tremendamente bruta o sea ha sido un auténtico cachondeo del año de Nicki Nicole también ha estado Mariah bueno Bad Bunny este año ha estado bastante bien a mí me han gustado muchas canciones de Bad Bunny pero también hay que hacer mención a Emilia a María Becerra hay que hacer mención a Tini la escena argentina este año para mí ha sido la verdadera revelación la escena argentina está a un nivel pero sobre todo a nivel femenino que es absolutamente increíble así que mejor artista del año a ver yo aquí os podría decir que sin lugar a dudas ha sido Mora o que ha sido Jay Cortez pero la realidad el año de este salvaje el año de este colgado no ha tenido sentido Rau Gallego Uy Rau Alejandro ha ido con la chorra afuera para empezar el disco de viceversa donde está todo de ti donde tiene canciones que en un principio no las valoras bien pero después dices ¿pero qué? por eso digo que escucháis los discos varias veces porque dicen ¿pero qué? y te voy a relajar y luego ya esta parte que que locura tío que locura es muy buena Rau no no es que si os fijáis en el año de Rau Alejandro si os fijáis bueno la canción en mi habitación con Donal madre mía con Wisin es que ha sido muy buen año soy Rarini madre mía yo me callo y sigo mejor productor del año a ver yo sé que aquí todo el mundo va a decir bizarrar pero es que la realidad y yo lo siento yo lo siento mucho a mi bizarrar me encanta sus sesiones me encantan hay Cesar lo que es Cesar chavales el mejor productor del año ha sido Taino al menos mi favorito canción que no puedo dejar de escuchar es que aquí tengo tres una os la acabo de poner ahora la otra es la del problemón que es que es un temón porque todos nosotros es un problemón ay 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 no pasa que cuando estáis con los cascos cantando ahí dices hostia lo estoy clavando y luego dicen me voy a grabar y me grabo y suena así mira Esto de nosotros es un problemón y no puedes decirle a nadie Que no puedes decirle a nadie Música Música ¿Vas a ver como raste tú? Que no puedes decirle a nadie Porque esto de nosotros es un problemón Música Música Y para mi mi canción favorita Pues familia así de esta Canción que me sorprendió Esta canción cuando la escuché El disco de Tito Iván Vino está bastante guapo Qué temón, tío Canción que tengo quemada No la voy a poner porque la tengo quemadísima Y eso es culpa de Tito Y obviamente es todo de ti Ahora, que decir canción quemada Y después poner canción del año Pero siendo objetivo, para mí está la canción del año Obviamente es Pepa Todas las fronteras que ha pasado Lo bien que está hecho Y dónde ha puesto el nombre de la música latina Del habla hispana Para mí esta canción es la canción del año sin duda Macho me piense Peor canción del año Bueno, peor Es la que más esperaba Y es la que más me ha esperado Y obviamente es la de Fia y Rimi Yo amo a Anuel Pero la realidad Es que hay barras en esa canción Que justificármelas como queráis Pero que no tiene sentido Mejor canción Rimi del año Empezando por Travesuras Rimi Tata Rimi 9-11 Rimi Pero para mí es un lugar a dudas Travesuras Rimi Es el Rimi del año Sin duda Ahora vamos con los álbumes Álbum Revelación El disco de El Niño Lunay Que locura Que locura de tema Ellos tienen que entender Que tú eres mía Y no de él Bueno, todo nada con Anuita Muy bueno Vudú Es que además Está tan bien de confianza Es que lo hace tan bien En todas las canciones Os quiero poner todas Por escucharlas Tío Escucharlas Porque es un discarde Tío Album del que esperaba más Aquí la verdad es que me da mucha pena Porque a día de hoy Mucha gente no tiene en cuenta A una gran leyenda Como es Nicky Jam Para mí Nicky Jam Es una leyenda Y va a ser siempre Uno de mis ídolos Venía de un disco Como era el disco de Intimo Que no fue Digamos lo que esperábamos Los fans de Nicky Jam Y ha sacado el disco de Infinity Que tiene canciones Que están muy bien Como Celosa Viene y va Tiene un montón de canciones Que están bastante bien Pero en general Yo esperaba mucho más De Nicky Jam Álbum mejor producido Uno de ellos Lo hemos estado hablando antes Que es el disco de Dynasty Un álbum muy buen Pero muy 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 bien producido Y sobre todo Para mí que ha sido Uno de los discos Más llamativos Que más me han llamado la atención A nivel musical De este año Que es el de Felicilandia Hay varios días Tiene canciones muy buenas Sonas muy frescas De este álbum Es la canción de Problemón Que os he enseñado antes Es que está muy bien Me estoy poniendo a buscar Y casi todas me gustaron Si sabes como suena esto En un Renault lío No tienes ni puta idea De lo que suena esto En un Ford Fiesta Chavay Me envío un mensaje Y le dio 11 Mejor álbum de trap Aquí bueno Aquí tenemos Monarca Tenemos Soysboy 2 Tenemos Like Mike Tenemos un montón de cositas Pero sin lugar a dudas Para mí Que ha sido el disco del año A nivel de trap Que a mí me ha molado mucho Las leyendas nunca mueren Me parece una puta bomba Volver a escuchar a la nube De antes Es que para mí gana mucho eso Y bueno Ahora para finalizar Tengo una sorpresita ¿Vale? Os voy a decir Cuál es mi álbum favorito del año Y el mejor álbum del año Pero lo vamos a hacer todo aquí He creado este bracket list Este bracket 5 Donde he metido Los álbumes Que yo he escuchado Este año Importante Yo he escuchado Este año Y cuáles son Mis favoritos entre ellos Los legendarios y los dioses Los legendarios me parecen Muchísimo mejor álbum Que los dioses Dopamina Lo malo que tiene Es que se enfrenta a Timeless Pero el disco de Manu y Turismo Dopamina es muy buen disco Escuchadlo porque está muy bien Dos discos Que para mí son Dos infravaloradísimos Este es Cavallus Blessers Es un chico colombiano Que se ha sacado Un disco de la hostia Y que está pisando Muy fuerte en Colombia Y la última promesa De J.Killers Que es quien se lo lleva Ahora se matan Los legendarios y Timeless Me gusta más Timeless En lo personal Ahora nos vamos Con el niño del 42 El disco de Seth Lo critica mucho De ser muy monótono Sinceramente a mí El disco del 42 Me pareció un bombazo Gana el niño Última promesa Temporada de Requetón Gana la última promesa Que es un disco más completo Soy Boy La 167 de Farruko Gana Soy Boy 2 Timeless el niño Gana Timeless La última promesa Soy Boy 2 Se lo lleva Soy Boy 2 Y por último Timeless Soy Boy 2 Pues se lo lleva Timeless Este duelo es épico Porque está Arcángel y Nicky Jam Que aquí hay un multiverso De que si uno Cría al hijo del otro Cuando estaba No sé dónde Pero para mí Hablando del disco De Nicky Jam Como hemos hablado antes Esperaba mucho más Pero es que el disco De los favoritos 2.5 Muy loco José Felicilandia Tengo que decirlo Que Felicilandia Me mola mucho Pero lo que escuchaste ahora De José Está bastante 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 bien Dynasty Las leyendas Nunca mueren Este duelo Está muy guapo Para mí Es mucho mejor Disco de Dynasty El álbum El álbum de Karo Igui Con primer día de clases Favoritos 2.5 Viceversa Intertibuye a José Duelo colombiano Muy duro Like Mike Dynasty Se lo lleva Dynasty Viceversa Primer día de clases Artista del año El disco es muy complejo Pero para mí Que el primer álbum De Mora Sea lo que ha sacado El álbum se filtró Una semana antes De que lo publicara Tuvo que Sacar todas las canciones Y meter como 8 o 9 canciones Nuevas al disco Y esto todo lo hizo En una semana Y se ha sacado El disco que se ha sacado Para mí gana Primer día de clases Aquí gana Intertibuya Y por último Tenemos Primer día de clases Que llega a la final Contra la temble Y gana Primer día de clases Para mí Bueno, bueno, bueno Se ha quedado Un vídeo muy completo Ya estamos A final de año Ya la semana que viene Creo que ya es Nochebuena Deciros que vamos a tener Perreolán Tanto en Nochebuena Como en Nochevieja Aquí en mi canal de Youtube No En el canal Morado Sí Muchísimas gracias A todos y a todas Cuando estaréis viendo este vídeo Que será el miércoles Imagino Igual yo estoy En el concierto de J. Cortés Así que espero que lo disfrutéis No quiero crear batallas Ni nada Al fin y al cabo Es un tag Simplemente es mi opinión Dejarme vuestra opinión Sobre lo que os gusta Sobre lo que he dicho Sobre las canciones Los álbumes Y sobre todo dejarme vuestro tag Lo vais a tener En el primer comentario Fijado Y el canal de Walter Alejandro En la descripción Un besito Hasta la próxima Chao Si no es J. Cortés Es J. Cortés No es J. Cortés